Se lo cuentan a mi madre, todo lo que hago más, se lo cuentan a mi madre, como si mi madre fuera, con un cuchillo y a matarme. Se lo cuentan a mi madre, como si mi madre fuera, con un cuchillo y a matarme, como si mi madre fuera, con un cuchillo y a matarme. Se lo cuentan a mi madre, como si mi madre fuera, con un cuchillo y a matarme. Soñé que los reyes magos a mi padre me traían. Ese me es un regalo que me han estado en la vida. Se lo cuentan a mi madre, como si mi madre fuera, con un cuchillo y a matarme. Se lo cuentan a mi madre, como si mi madre fuera, con un cuchillo y a matarme.